Hey, mira Hoy el cielo entero va a quedar a ti Mi vida Hay algo importante que intento decir Deja que me ponga de rodillas para ti Dime que respondes Aún siempre juntos Dame esta noche tu mano No quiero pasar un día sin ti Quiero que sea en tus brazos Donde vean llegar mis días al fin Quisieras casarte conmigo Hey, mira Somos uno solo y no sé dividir Mi vida ¿Qué opinas si a partir de hoy Sube tu almohada al dormir? Deja que me ponga de rodillas ¿Qué opinas si a partir de hoy? Quiero que sea en tus brazos ¿Qué opinas si a partir de hoy? 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 ¿Cómo vencer? Nunca te olvidaré ¿Cómo vencer? ¿Cómo amarte sin caer? Por ti te miro y puedo decir Mis dudas se van, de alguna manera ya no están Te acercaste Podría morir y esperarte una vida No tengas miedo a sentir, te amaría Por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo de ya estar Siento, me debo atrever Nada impedirá decirle Cuando esté frente a mí Por siempre yo te cuidaré Cada respiro guardaré Te acercaste Podría morir y esperarte una vida No tengas miedo a sentir, te amaría Por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decirte amaría Por mil años más Amarte por mil años más Amarte por mil años más